Reporte Cien A fuerza En el caso del ISAF, de la Fiscalía General de Justicia Los cargos tendrán una vigencia de seis años En lugar de los siete que tiene actualmente el auditor mayor O de los nueve que tiene la Fiscal General de Justicia O el Fiscal General de Justicia Se reduce a seis para evitar el encubrimiento e impunidad En actos de corrupción de administraciones salientes ¿A poco con bajar el periodo del cargo de los fiscales Se va a poder evitar el encubrimiento, Jesús? Fue lo primero que me brincó a mí también, Juan Carlos A ver, de entrada, poner ojo en los objetivos que busca el gobernador Me parece que es la decisión política Así, política, subrayado en amarillito Más importante en lo que lleva la administración de Alfonso Durazo en Sonora Hay cuatro objetivos que se plantea que vale la pena ponerlos sobre la mesa Para tratar de entender por qué este paquete de reformas que mandó al Congreso Primero habla de un equilibrio de poderes democrático Hasta donde yo entiendo Por eso hay división de poderes en México Aunque en este momento yo no advierto que haya un equilibrio de poderes O sea, es democrático desde el punto de vista legítimo que se votaron y tal Pero evidentemente pues hay un Congreso mayoritario del gobernador en turno Luego habla también de institucionalizar la austeridad republicana A todos creo que nos viene bien Que los gobiernos sean austeros Siempre y cuando, y esto yo lo quiero dejar muy claro No caigan en el austericidio Y en los excesos de austeridad En los que está cayendo el gobierno federal Yo creo que Alfonso Durazo no va por ese camino Luego viene la parte de un combate decidido a la corrupción Se celebra por supuesto Y el fortalecimiento de las instituciones en asuntos públicos Esos son como los cuatro objetivos Del tema que tú planteas Que efectivamente busca Busca el fortalecimiento y la rendición de cuentas De los titulares del ISAF y de la Fiscalía Porque dice, deberán tener una vigencia de seis años Para evitar el encubrimiento de impunidad Lo primero que me brinca es eso que tú señalas Y lo segundo es Si hay indicios de encubrimientos de actos de impunidad Y de corrupción Sobre todo en la administración pasada Deberían investigarnos y rendirnos cuenta De entrada Sí, o sea, la lógica es porque Hay un auditor mayor transeccional Pudiera cubrir al gobernador Que le antecedió al gobernador presente Es decir, reducir de siete a seis años Para evitar que sean transeccionales Es lo que yo entiendo, ¿no? Yo también lo veo en el mismo caso de la fiscal Que es por nueve años, ¿no? O garantizar que sean transeccionales Es lo que no entiendo Está raro ahí Es que eso va a depender mucho de cuándo se nombre Sí, exactamente Eso va a depender mucho Porque si se nombran Digo, no tengo duda que se van a aprobar Estas reformas De ser el caso que pase tal cual Está escrito en el comunicado de prensa Porque bueno, es lo que tenemos No hemos visto a detalle las reformas Y luego dicen que el diablo está en los detalles No las hemos visto Pero si se nombran ya nada más en este año Pues ya el fiscal o el titular del ISAB Ya brincaría Al otro sexenio Exactamente Al otro sexenio Norman Pues sí, brincaría al otro sexenio Pero no brincaría nueve años Como nos lo habían puesto Sí Y que si recordamos Pues estos dos últimos sexenios estatales Han estado pésimos en cuestión de Dicen que de corrupción no Pero se le dejó de pagar a los proveedores Se dejaron muchas cuentas volando Apareció una nueva generación De jeques árabes sonorenses Que comenzaron a invertir en muchas partes Y luego de repente Viene la administración de Claudia Y comienzan a acusar a gente Y a meterla a la cárcel Y luego de repente Salen con que no Pues siempre no pasó nada Siempre no se pudo comprobar nada Siempre no se pudo hacer nada Es muy triste Todo esto ¿Por qué? Porque los sonorenses Seguimos pagando Todos estos errores De estos administradores públicos Que vienen a administrar la abundancia Pero la de ellos Porque nos dejan en la calle Y con un endeudamiento muy grande Sí Esperemos que estas propuestas Funcionen de una u otra manera Y que no las vuelvan a cambiar Los que vengan Porque como les digo Tenemos sexenios y sexenios De estar sufriendo Estas situaciones raras Y así rápido De pronto me acuerdo Que en el sexenio De Manlio Fabio Beltrones Usaban el Learjet Para estar yendo a Tucson Incluso una vez Se lo ofrecieron de raite A Juan Gabriel Lo sacaron ¿Te acuerdas? Que se fue Juan Gabriel En el avión del gobierno Del Estado Prestado Y había venido A dar un concierto A favor del PRI Entonces ¿Qué cosas tan Estúpidas Nos ha tocado pagar Como sonorenses? Que esperemos No tengamos que pagarlas Este sexenio también Bien decía El maestro Durazo Que Es cierto Tenemos un gobierno Del Estado Que emanado de Morena Y una mayoría De diputados Emanados de Morena Pero no fue porque Ellos eran muy guapos O muy bonitos Es porque la gente Ya está cansada Ya está harta Ya está Hasta el cojote De Tanto Gastadero Y tanto Que nos salen Nuevos millonarios Cada sexenio Es una nueva hornea De millonarios Otra vez Y ya están acusando Ya dijeron Están saliendo en redes Que fulano de tal Le funcionaba A la pareja Pavlovich Torres Y que fulano de tal Le funcionaba Igual como nos pasó Hace seis años Y lo único Que nos estamos enterando Son de nuevos millonarios Esperemos que esto funcione Sí Eso en cuanto Al combate a la corrupción En combate a la corrupción Está planteando Que Las Observaciones Realizadas Por las instituciones Del sistema estatal Anticorrupción Sean Están vinculantes A procesos legales Que además Se abre a las denuncias Señalamientos De la ciudadanía Reducirá las percepciones De quienes Integuen El consejo De participación Ciudadana Y hará públicas Mediante emisiones En canales oficiales Sucesiones de trabajo Y toma De Decisiones Yo pensé Que iban a desaparecer El sistema estatal Anticorrupción Pues esta entrada Parece que se modifica Sin nada más Con cuatro puntos Que deja Entrever la iniciativa El primero es efectivamente Hacer vinculantes Las observaciones Que se hagan A través del sistema Estatal anticorrupción El segundo Abrir a denuncias Y señalamientos De los ciudadanos Dicho sistema Luego Bajar el costo En cuanto a percepción De sus integrantes Que es algo Por lo que Por lo que más Ha trascendido Este sistema Por lo oneroso Que ha resultado Con sueldos Según Ha trascendido Yo no sé Si tú como periodista Lo tengas más claro Juan Carlos Yo no Este Que andaban por alrededor De los 100 mil pesos Una cosa así El CPC empezó Empezaron ganando 60 mil Empezaron ganando 60 mil Cuando se creó el sistema No sé si en el transcurso De los dos Tres últimos años Se subieron a 100 mil Y luego el último punto Es oxigenar la toma De decisiones Entonces efectivamente Parece que Que más Más que desaparecer Se va a reformar Sí Y bueno Fuera máscaras Ya el Consejo Ciudadano De Seguridad Pública No va a elegir Al Secretario de Seguridad Que en términos Reales Y este Se crió este Consejo Ciudadano Para de alguna manera Hacerle contrapeso O que El nombramiento Secretario de Seguridad Y de Fiscal O Procurador General de Justicia Tuviera una legitimidad ciudadana La realidad es que El Consejo Ciudadano Vino cumpliendo Los deseos Del gobernador en turno O sea El mismo Consejo Independientemente Del gobernador en turno Cumplió los deseos Del titular del Ejecutivo Tú lo denunciaste Muchas veces Hoy ya Fuera máscaras Pues ya Ya van a quitar Esa simulación Esa simulación Lamentable Porque en teoría Sería positivo Es positivo Se oye muy bien Que un Consejo Ciudadano Valide A un Secretario de Seguridad Pero en los hechos Este Consejo Ciudadano Fue puro parapeto Más en un momento En que hacen tanta falta Los contrapesos Aquí el problema es Que si ya quemamos Ese recurso Que si ya agotamos Ese recurso De ciudadanizar Ciertos espacios De toma de decisiones Para hacer contrapesos Del poder Como dijera Que el clásico Bueno ahora Quién podrá defendernos Todo parece Que regresamos otra vez A la toma de decisiones De manera unilateral O de manera vertical Entiéndase Ejecutivo Congreso Cuando hay un Congreso Mayoritario Del titular De todas maneras Contó y Consejo Así pasaba Exactamente Exactamente Era una farsa Ahí habla de la cultura Política Cultura democrática Por eso digo Dejamos ir Creo que dejamos ir Una buena oportunidad En ese sentido De crear espacios Porque esos consejos Se integran por académicos Y por empresarios Sí Los empresarios cuidan Sus negocios Y los académicos Las tortivecas Sí Muy lamentable Las tortivecas Pues no Termina pasando Pues están cuidando Los intereses En lugar de cuidar Los intereses De la población Sí Yo creo que Y siempre he sido De la idea No ahorita Que está existiendo Esta propuesta De reforma Sino desde hace Muchos años De que Puestos clave Dentro de la sociedad Y dentro de esta Democracia en México Como El fiscal Que en aquel entonces Se llamaba Procurador General De Justicia Y los jueces Tienen que ser Puestos Que se deberían De elegir O sea Por elección popular Por elección popular Que el procurador No esté cuidando Los intereses Del gobernador Sino que el procurador Esté cuidando Lo que La ciudadanía Al votar por él Lo está poniendo En su lugar No sé Se los dejo De comentario Y los jueces Igual En Estados Unidos Hay unos sistemas En donde se votan Los jueces Y el juez O el sheriff De la policía Tiene que responderle A los ciudadanos Que votaron No está Volteando a ver Si el alcalde Está haciendo Lo correcto No El sheriff En Estados Unidos Es una institución Que tiene que Rendirle cuentas Al ciudadano Y eso cambia mucho La visión De esos funcionarios Tendría que pasar aquí Que imagínate El jefe de policía De Hermosillo Fuese votado Entonces Va a estar al pendiente De Ah Nada de que Ah Es que agarraron A tal diputado Este En un choque Y venía tomado Y va para adentro Y no Y nos hemos enterado De muchos casos así Sí Incluso hasta algún Ex gobernador Por ahí Pero bueno Otro punto Juan Carlos Es que el Congreso Del Estado Va a ser el encargado De la elección Del titular Del ISAF Así como De los órganos Internos de control Sí Como antes A mí Y esto es mero morbo Y en ese terreno Lo dejo Me gustaría saber Que Cómo Cómo van a participar Las bancadas De oposición Aquí Así sea que Sean de manera Testimonial Por ser minoría Este Pero me Me interesaría saber Cómo van a votar Por ejemplo Pan y PRI Es particularmente Esta iniciativa De realizar La decisión Del nombramiento Del ISAF Al Congreso Así como De los órganos De control interno Sí También hay Modificaciones Al código penal Para Que no Prescriban Delitos cometidos Más bien Más bien Es ley De responsabilidades Y sanciones Más bien Ley de responsabilidades De los servidores públicos Que se cambia A ley de responsabilidades Y sanciones Que incrementa La temporalidad En la prescripción De delitos Cometidos por servidores públicos A la par que aumenta Las sanciones Por nepotismo Enriquecimiento ilícito Y omisión de cuotas Al istezón Mismas que serán Faltas graves Mientras que estipula Sanciones o bajas Para quienes no presenten Sus declaraciones patrimoniales Esto del istezón Es positivo Está muy buena Sí La de la UIF La unidad de inteligencia financiera Ahí me queda duda ¿Va a poder intervenir Cuentas bancarias? ¿Va a tener facultades? Es que no conocen detalles No, si no se conocen detalles Muy buen punto Pero Creo que Si la unidad de inteligencia Financiera estatal Podría meterse Y donde si tendría injerencia Es en revisar Las propiedades Estatales Y seguimiento Y seguimiento A esos Y creo que Darle vista A la unidad de inteligencia Financiera federal Para que ella Revise las cuentas bancarias Sí Porque si es demasiado Es demasiado grande El problema De la corrupción En México Y está muy difícil Que la pura unidad De inteligencia financiera Federal Pueda dar vista De tanto Desmán Que hay Porque no solamente Son con los funcionarios También son con Ciertos empresarios Que están lavando dinero Y eso lo sabemos Desde hace décadas Aquí en Sonora Que hay mucha gente Metida Lavando dinero E incluso Buenas familias Que luego de repente Van y les Balasean la casa En los lagos Ahí se me salió Perdón Fue sin querer Hay muchos casos Así raros La otra cosa El otro detalle Que queda claro Ahí es Que propone La iniciativa Facultar A la Secretaría De la Contraloría Para la suspensión De contratos Y obras Que se detecten En los que se detecten Posibles daños patrimoniales Es decir Le da dientes A la Secretaría De la Contraloría Pues directamente También La CODESON Balasec La dirección De transporte Se fusiona Con el FEMOT Habrá que ver Ahí Es una papa caliente Ese asunto Del transporte A ver cómo funciona Desaparece La Secretaría Técnica Y se crea Una oficialía Mayor En fin Son algunas De la nueva Arquitectura Institucional Del poder Ejecutivo Esto se presentó Al legislativo El día de ayer Pues me imagino Que hoy Le darán lectura O más bien Darán aviso En el poder legislativo De la recepción De estas De este paquete De iniciativas De este paquete De iniciativas Que tienen que ver Con la designación De algunos cargos Como Secretario De Seguridad Auditor mayor También como También El funcionamiento Del sistema estatal Anticorrupción Y queda también pendiente Que a mí en lo personal Y yo en lo personal Tengo un interés Por saber cómo va a funcionar Eso Que es la propuesta De ley para el desarrollo Sostenible Que le va a dar Al Consejo Para el desarrollo Sostenible Del estado de Sonora Lo que conocemos Tangencialmente Porque tampoco Tenemos muchos detalles Como CODESO La misión De promover El equilibrio Económico Y el desarrollo Sostenible Dice La propuesta Mediante la coordinación Interinstitucional Con los diversos organismos De la administración pública estatal Yo ahí ya me perdí un poco Estas eran en una buena medida Funciones de la Secretaría De Economía Y de organismos Que dependen Es el impulsor De Morena Algo así Es que es lo que no me queda claro ¿Existe impulsor todavía? O lo que era Copresón Con Guillermo Padres Y que cambió ahora el nombre Con Claudia Pavlovich Pero hacía lo mismo Que era la atracción Y la promoción De inversiones nacionales Y extranjeras Después Entonces Este famoso Código Sobre el Consejo De Desarrollo Sostenible En lo personal Tengo curiosidad Por saber Cómo va a funcionar Está a cargo De Francisco Acuña Como sabemos Y por lo que hemos visto En el discurso Pues lo que busca Es promover El desarrollo económico Del Estado de Sonora No sé allí Cómo se va a empatar O no Con la Secretaría de Economía Y los organismos Que dependen De la Secretaría de Economía Bueno pues Hoy habrá conferencia De prensa Seguramente Del gobernador Y va a hundar Sobre estos temas Sobre este tema Sobre los detalles Y en los detalles Está el diablo Dijiste Sí Correcto Pues vamos a ver Qué sigue Que no sean detallones Sí Norman Navarro Muchas gracias Jesús Moreno Durazo Muchas gracias Gracias Juan Carlos Buenos días Es una buena Es un buen paquete De reformas Hay que dejarlo claro A mí me suenan bastante Creo que es un buen Paquete de reformas Ya tendrás tiempo Tú de ir desagregando Poco a poco De qué va cada una Yo me quedo con ganas De que al sistema Estatal anticorrupción Lo desaparezcan Pues no Si lo desaparezcan Desaparezcan Pero sí que Funcione Que destituyan A todos sus integrantes Y pongan nuevos ahí O que hagan Pero tampoco es Quítate yo Para ponerme yo Pues no Quítate tú Para ponerme yo Pues no También así pasa luego Sí Y es que hay tentaciones Grandes Tienes el control De legislativo También Por eso hay que ver Los detalles del diablo Los detalles del diablo Pero acuérdate Que aquí sí Ya los electores Despertaron Y están cobrando Caras las facturas Muy muy caras Y ahí viene La revocación De mandato Que incluso Freddy y Cabral No lo dejaron A mí se me hace ya Mucha estructura Y demasiada estructura Para que el país Siga atorado Donde mismo Mucha estructura O en más de un sentido Vaya para atrás Sí, exactamente Bueno, Norman Navarro Muchas gracias Gracias Juan Carlos Jesús Moreno Durazo Muchas gracias Nos vemos el martes Buenos días Reporte 100